La ley siguió su trámite, se aprobó en el Senado, pero días antes se aprueba en pleno debate en el Senado la reforma constitucional. Por lo tanto, se allana el camino para las expropiaciones. Y al promulgarse la ley 16.640, yo llamo los días previos a los propietarios y les digo, señores, la nueva ley trae un artículo transitorio que los va a expropiar a todos en peores condiciones entre ellas. Entregaron prácticamente todos, salvo 18 previos de los trescientos y tantos que habíamos expropiado, en los cuales tenían abogados algunos muy conocidos. Y uno de ellos era la Hacienda Santa Marta de Longotoma. De propiedad de una señora viuda, la señora viuda de León, Marta Puelma de León, 14.000 hectáreas, prácticamente botada. Y la parte importante, la mitad o un poco menos la mitad, estaba en manos de un señor Lee, que había comprado algunos derechos. Pero las condiciones eran pésimas. Pero esa Hacienda, Santa Marta de Longotoma, senador Pedro Ibañi, que era senador por esa región que era a Concagua y al Paraíso en ese momento, decide que no lleguen a arreglo. Entonces se produce que juntan a un grupo de medieros y gente del pueblo, más algunos campesinos, y se auto toman las casas de la Hacienda, para evitar que nosotros pudiéramos tomar posesión material de la Hacienda. La Hacienda se expropió con la ley de Alessandri, 15.020, por lo tanto no tenía derecho a reserva. Se produce un enfrentamiento muy fuerte que han herido a los campesinos, como 17, 18 campesinos heridos, porque la mayoría quería la reforma agraria. Pero estos atrincherados arriba resisten. El proceso llega a los tribunales agrarios en San Felipe, que era el que procedía, y la Cora logra la autorización para tomar posesión material. Y tomamos posesión material del predio. Pero la estrategia que había usado el senador Ibañi, que después la república en Longaví, en Linares, era decirle a la gente que estaba ahí, si la expropiación no se realiza, nosotros les regalamos las casas y una parcela a todos los que están aquí. Lo que claramente era una cosa que no se materializó en ninguna parte, pero eso generaba una tensión y una atracción para algunos que creían que esto iba a poder ocurrir. La Hacienda Santa Marta de Longotoma, se toma ellos con sus abogados, tenían abogados muy potentes, recurren a la Corte Suprema con toda esta tensión que había, mientras nosotros seguíamos trabajando en el resto del país. Y la Corte Suprema ordena devolver la Hacienda, porque no se había perfeccionado adecuadamente, según ellos, la expropiación por la 15.020, trámites administrativos que no se habían, según ellos, completado. Y nos enfrentamos a un dilema muy fuerte, porque esto ya era noticia nacional y la tensión, campesinos armados por los dos lados. En consecuencia, yo asumo la responsabilidad y viajo a la Hacienda y subo solo a entrevistarme con los atrincherados, solo. Entonces, les explico que el proceso es irreversible, que esto se va a expropiar de todas maneras, y que lo que les están diciendo no se les va a cumplir. Porque no pueden cumplirlo, porque al no ser propietarios de la Hacienda, ¿cómo se les van a dar? Algunos aceptan, pero la tensión seguía. Y llegó en los Santiago y esa noche, comienza la presión de los abogados para que les demos reserva, sin tener derecho. Entonces, si se promueva la ley de 15.020, ¿cómo le vamos a dar reserva? Imposible. No calza. Es ilegal. Pero falla la Corte Suprema, que quedó en la Hacienda. Y ahí tomamos la decisión de ordenar que esa tarde viajasen los abogados nuestros y los técnicos y entregan la Hacienda y una escritura firmada por los propietarios y sus abogados que se hacían cargo de la Hacienda. A la mañana siguiente, yo convoco al Consejo de la Cora y someto la expropiación de la Hacienda por la nueva ley, la 16.640, sin reserva. Estalla el escándalo acusado de desacato ante la Corte Suprema por el senador Ibañez, por la prensa de la derecha. Y yo recibo un llamado del presidente de la Corte Suprema citándome a la Cora o a su representante a hablar con él en la Corte. Entonces, yo iba a ir, pero me dicen, tú no eres abogado. Por lo tanto, más vale que vaya el fiscal, don Raúl Rencores. Un hombre muy correcto, muy serio. Entonces, él va y entra al despacho del presidente de la Corte Suprema, el cual, enfurecido, le dice que esto es un desacato y que me va a meter preso a mí, va a meterlo preso a él, porque no han respetado el fallo de la Corte Suprema que es ordenable. Y Raúl Rencores, de una forma muy seria y fría, le dice, presidente, aquí está el acta de entrega firmada por los propietarios, aquí está el original, se lo dejo. La toma el presidente de la Suprema y la le dice, pero ¿cómo? ¿Ustedes entregaron la hacienda? Y bueno, ¿y por qué entonces todo este enredo y que los abogados están llamando y que el senador Ibañez pide audiencia conmigo porque hay un desacato? No, no hay ningún desacato, presidente, le dice. Aquí le dejo la copia del acuerdo tomado en la mañana de ayer, en donde el Consejo, por unanimidad, con la ley de reforma agraria, acordó la expropiación de la misma hacienda. Aquí tiene el acta de entrega, se recibieron, y aquí está la expropiación. Y ahora estamos pidiendo que el Tribunal de San Felipe, el Tribunal Agrario Provincial, nos autorice la toma de posesión, cosa que ocurre y tomamos posesión de esto. Obviamente, los campesinos vienen, los que quedaban, porque ya algunos se incorporan al asentamiento, vienen y se atrincheran en el lobby del Congreso Nacional, en las afueras, y acampan. Entonces estaba el presidente, en ese momento, Pedro Videla, el diputado Pedro Videla. Entonces, me llama, ¿qué hace? Yo voy para allá, hablo con la gente, y le digo, ustedes están en su derecho a protestar, pero aquí no van a lograr nada, porque esto está expropiado, y su único camino es incorporarse a los asentamientos. Yo les respeto el derecho, aunque ustedes han estado en contra, a los que han vivido adentro, a los de afuera, postularán. Pero los de adentro se quedan. Resultado que al final se disolvió todo, y la hacienda Santa Marta de Longotoma se le entregó a los campesinos, se constituyó la hacienda.